Una atención médica urgente. Va a venir una ambulancia. General, sí. ¿Qué se va a hacer con esta señora? Ya hemos mandado pedir ambulancia porque hay varios pobladores de acá, de este albergue, que requieren atención médica. Ella, evacuación, lo dice el médico. Sí, seguramente el médico va a indicar que se le evacúe y se le evacuará a un hospital, o sea, un hospital de salud, o sea, puede también ser el hospital militar. ¿El seguro va a instalar en este punto un hospital de campaña o al menos una carpa para atención? Ahorita el hospital de campaña estuvo en Tumbes. Ayer hemos subido que se agarró como una bomba el agua de mi casa. En mis camas han subido hasta mis camas, en mi agua. Va a tener que evacuar, señor. Mi casa es así, así carrecito, pero ya se cae también mi quinchita ya. Yo vivo yo a mi esposa. Primero que la vea el médico. Una vez que la vea el médico, ya después vemos su caso. Ese es el drama. Gente que ha perdido su vivienda o ha perdido lo que tenía adentro, que se encuentra en esos momentos desesperada porque se le viene abajo la casa, porque no hay cómo conseguir comida y lo que pueden ahora obtener es solamente un alivio, nos dicen, y además también la condición médica que en esos momentos empieza a notarse.